¿Qué tal amigos de Whiskey Lucan TV? Sin duda alguna el DIF se ha preocupado y ocupado por todos los whisky luquenses. El día de hoy estamos en la supervisión de obra del albergue Mater Dei que ayudará a todas las madres adolescentes de Whiskey Lucan. Acompáñenos. La administración actual está dejando un legado para los whisky luquenses y para muestra basta con los avances de esta edificación. Nuestro alcalde Enrique Vargas del Villar y la licenciada Romina Contreras, presidenta del sistema DIF Whiskey Lucan, son un testimonio de cómo con dedicación, disciplina y esfuerzo se pueden materializar los sueños. Este es un proyecto para nosotros de los más importantes. Ya estamos levantando los cimientos de lo que es el albergue de niños y de niñas, el albergue para las mamás adolescentes, que no solo va a ser un albergue Alexis, va a tener un quirófano, una sala de expulsión de partos para que ellos puedan tener aquí a sus niños, que no vayan a tener el gasto del hospital y demás. El DIF se va a encargar de todo. Y aquí mismo tendrán un techo, comida durante el tiempo que ellas decidan. Se necesitan muchos pantalones para salir adelante. Les damos las gracias por decirles sí a la vida, por luchar por sus hijos, que el día de mañana cuando crezcan van a sentir tanta admiración y tanto respeto por sus mamás, porque se enfrentaron a unas adversidades muy grandes. Este espacio otorga a las mujeres que buscan salir adelante, y en su complicada situación, los elementos básicos que favorezcan su buen desarrollo físico-emocional para su buena integración social. La verdad, ver este complejo de más de 40 millones de pesos, del trabajo que están haciendo en el DIF, créanme que es un orgullo para mi gobierno. Un fuerte aplauso para toda la gente del DIF. Esta obra está siendo financiada únicamente con recursos del DIF, y estará funcionando este mismo año. En 600 metros de construcción, contará con quirófano, área de pre- y postparto, puneros y dormitorios para 40 mujeres, entre otras cosas. Yo solo quiero agradecerle a la presidenta Reina y al presidente Enrique, porque gracias a ellos, para que ustedes salgan adelante conmigo. Y les he hecho lo mejor, igual, y agradecerles por lo que han hecho conmigo. En administraciones pasadas, las obras se quedaban en primeras piedras. El día de hoy, podemos ver el gran avance que tiene el complejo DIF, que sin duda alguna, ayudará a muchos whisky luquenses. Seguiremos trabajando para todos ustedes. Yo soy Alex Rojas, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.